No son hojas en los árboles, a ver aquí ya se ve más, miren estas le llamamos bagworms o gusanos de bolsa Aquí en este árbol se encuentran gusanos y estos gusanos van a empezar a comerse el foliaje y después el árbol se puede morir Y miren aquí tenemos estas en todo este lugar, arriba casi no está infestado todavía pero aquí abajo Y esto es lo que les recomiendan, quitarlo, ponerlos, bueno primero ponlos unos guantes para que no anden cochinos así como yo ahorita Pero este ponemos una bolsita y a la basura y no los tires así como lo hice yo ahorita porque después van a regresar y van a hacer lo mismo Estas son hojas pero estas bolsitas no, porque están usando las mismas hojas para ocultarse Oigan miren nada más lo que me encontré aquí Oigan miren nada más lo que me encontré aquí